Han bajado, han bajado, es que me lo regalan, me lo quitan de las manos señora, han bajado los precios. Bueno, salía María Jesús Montero. María Jesús Montero es esa persona que después de haber destrozado las finanzas andaluzas, la traen aquí para destrozar las finanzas españolas, sí, y nuestros bolsillos. 54 subidas de impuestos la avalan, ¿vale? Solamente este año ha conseguido, de enero a noviembre, el año pasado, los últimos datos, año cerrado, todavía no, falta diciembre, pero de enero a noviembre ha conseguido sacarnos de los bolsillos 42.000 millones de euros más, ¿vale? Ese es María Jesús Montero. ¿Qué ha dicho María Jesús Montero? Atención, vean esta noticia, María Jesús Montero lo respalda. María Jesús Montero también ha encontrado el famoso supermercado donde venden más barato. Montero dice que hace la compra al fin de semana y que también nota ya la rebaja de los alimentos. Pues nada, les vamos a encargar a las dos, a Nadia Calviño, a María Jesús Montero, háganlo, que nos hagan la compra a todos los demás. Vale, atención, este es el dato, dice, no hemos recabado los datos. Es usted la vicepresidenta económica y no ha recabado los datos que tenemos ya todos, ¿vale? Enero del 23, IPC interanual, IPC general, más 5,8. Más 5,8 quiere decir que con respecto a los precios de hace un año han subido de media un 5,8. Señora Nadia Calviño, ¿me puede explicar cómo compra usted más barato si los precios de media han subido 5,8%? ¿Me lo quiere explicar? ¿Ha encontrado usted el cuerno de la abundancia? Pues nada, compártalo con todo el resto de la población. Vale, fíjense esto. Todos los datos que ven por encima de esta barra, ¿vale? Del cero, significa que son subidas, ¿vale? Es decir, ha subido desde el año 21, en marzo, pa, 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 junio, septiembre, noviembre. En 2022 continúan las subidas. Por cierto, simplemente un pequeño detalle. 24 de febrero, quédense con esa fecha, es el inicio del ataque de Rusia a Ucrania. 24 de febrero de 2022, ¿vale? Es decir, estaríamos hablando aproximadamente de esta fecha. Todo esto significa que previamente ya estaban subiendo los precios. Lo digo porque esta es la época en la que el Partido Socialista negaba que estuvieran subiendo los precios. Repito, ataque de Ucrania, ¿vale? Todo esto significaba que ya estaban subiendo los precios. ¿Dónde compran ellos más baratos si esto lo que refleja es el ritmo de subida? Todo lo que esté por encima significa que sigue subiendo. Subiendo con respecto a hace un año. Es decir, en estos momentos es un 5,8% más caro de lo que era hace un año. Es decir, con los datos en la mano, la señora Nadia Calviño debería pasar por ese comité de la verdad que han creado ellos mismos y ese comité de la verdad debería certificar que ha mentido. Que ha lanzado una noticia absolutamente falsa. Falsa. No se está vendiendo más barato en ningún sitio. Lo que hemos hecho es bajar el ritmo de crecimiento del encarecimiento. ¿Por qué? Porque tuvimos una rampa inicial que fue una auténtica barbaridad de ritmo de encarecimiento. Fin. Es decir, son más caros, pero cada vez se nos encarece un poquito menos, pese a que se suma al encarecimiento anterior. Vamos, como lo del chiste del borracho, que a partir del décimo cubata decía joder, pues mira que me está sentando mal el décimo y era más pequeño. Pues sí, claro, porque ha bebido más. Es muy sencillo de entender. Bueno, es decir, lo que ha dicho Nadia Calviño y lo que ha dicho la señora Montero, ministra de Hacienda, es falso.